Hola, Nicole aquí y voy a leer una historia que se llama ¿Quién debe usar una máscara? Las máscaras pueden ayudar a detener la propagación de gérmenes. ¿Quién debería usar una máscara? ¿Debería un pollo usar una máscara? No, eso es absurdo. ¿Debería un niño usar una máscara? Sí, eso ayudará. ¿Debería un caballo usar una máscara? No, eso es absurdo. ¿Debería una niña usar una máscara? Sí, eso ayudará. ¿Debería una vaca usar una máscara? No, eso es absurdo. ¿Debería un maestro usar una máscara? Sí, eso ayudará. ¿Deberían las ovejas usar máscara? No, eso es absurdo. ¿Debería un médico o una enfermera usar una máscara? Sí, eso ayudará. ¿Debería un perro usar una máscara? No, eso es absurdo. ¿Debería un dentista usar una máscara? Sí, eso ayudará. ¿Debería un perro usar una máscara? No, eso es absurdo. ¿Deben los adultos usar máscaras? Sí, eso ayudará. Las máscaras no son para los animales. Las máscaras son para las personas. Esta historia es de Autism Middle Learners. Para más recursos, puede visitar su sitio web. Gracias.